hola amigos les saluda ya que juan 31 bienvenidos a mi canal esta vez quiero mostrarle la película y en el salvaje pero esto me lo exigió un caballero un amigo de puerto rico la pasó y les muestro por una razón después ya van a saber por qué solamente quiero que vean este es prácticamente un custom inglés cantonés menú play movie nada más función mire fíjense en los botones y todo esto bueno vamos a ver menú selección de escenas miren es diferente esto tengo que hacerle de nuevo el mío pero bueno 16 20 24 28 partes que en este volvamos a menú que tú subtítulos inglés español y apagado nada más no tienen nada creo que tiene tráiler también trailers ya aquí crónicas del tigre de guando miren la calidad del tráiler los clásicos son los clásicos el tamaño de la imagen como es ya les digo esto porque yo hice este dividir también y porque no me gusta que no tiene material adicional y como es ya el próximo era hace una vez en china primera parte en el que yo hice le puse la segunda después les voy a indicar por qué puse la segunda cuando les diré en la segunda parte en los créditos de las músicas tiene créditos ya que chan y como es una película ya que me pareció complejo que sea así miren cuamay quién soy yo quería hacer estos vídeos pero voy a hacer un solo vídeo mejor ya miren rapidito no tiene más y se acabó todo el dividir este me lo de un amigo que se llama el ver bueno pues lo tengo así como viene el vero salgamos de aquí vamos a abrir el que yo hice ahora lo rearmé si ven que tiene música lo real me saqué plantillas a que todos los más posibles para hacer y le puse el tema de fondo todas las páginas todas tienen aquí lo único que no le he puesto en él la escena escrita acá abajo pero la verdad que si lo voy a hacer ya voy a ver cómo le hago verdad y ponerles en inglés mismo para que se hagan todo esto que enseña son matrices no están no están creados pero ya están listos para para ver si ven y ahora sí cuenta que es diferente la otra vez como arrugadito y más a más discapacidad está limitado lo que más que puede fincas obvio aquí le puse dividir ya que son 31 porque no estoy metiendo mano yo menú la play de la película el audio esta película yo ya la puse en español la otra te va solamente en chino y en inglés esta película en cambio está en español la calidad es mejor claro eso me olvidé de enseñarles a la otra audio español y chino pongámosla en chino ya compiló lo mismo y pongámosla en español cierto y te han pedido que devolviera ser años de españa por cierto como lo sabes ya volvamos a menú no creo que vean la calidad de la imagen audios en los otros salían aquí unos unas flechitas bueno yo les activé eso y aquí es cada vez que el botón es invisible audio se tuvo español cantonés he cortado un pedacito de por ahí le pegado de lo mismo cantonés marca el idioma mientras la película ya trailers aquí está miren exactamente está lo mismo que el menú aquí le puse un botón más porque le puse otra página de especial factores verán crónicas de guandú pau si ven la mía es diferente es más y es la calidad en hd la otra no era hd el trailer el mismo pero esta vez en hd miren el otro era aquí es donde les voy a decir la otra era si una vez en china 1 yo le puse 2 que ven trate de buscar lo más parecido en letras para poner en segunda parte y le diré por qué porque la segunda parte ya que ya tiene crédito en música en tema musical este es el trailer y el trailer de mire es otro trailer que le puse yo con la música ya porque ya si tiene crédito es una película ya que entonces se va a ir algo tiene que ver con algo que tiene que ver con el crédito de él muchas personas no saben que era hace una vez en china del 92 y aquí están tiene el tema de apertura de los créditos al final canta entonces le puse el trailer con la esa era que una vez en china 2 solo le varié nomás dos cositas aquí estas dos le aumente y le cambié y aquí chan cuamai en el otro anterior si era mejor calidad en cambio no se puede conseguir no se lo traje lo que era más grande pero bueno pero bueno estrategia de conservar lo más original posible el este mira aquí las diferencias cuamai si ven aquí vamos a lo que le puse vuelta creé la plantilla le puse aquí en la salvaje por el que encontré y aquí está era hace una vez en china 2 ending song si final tema final jackie chang el final de la película y la canción con jack la voz de jackie que ocurre la porque tiene después me hace en copyright ahora la misma canción cantada por jackie y de guan fei con el tema de guan fei con el tema de guan fei con el tema de en vivo en concierto y ya que lo ven en me eriza la piel lo puse por curiosidad porque hay personas que desconocen eso yo colecciono películas de jackie chang no solo porque ya que actúe y porque tiene créditos y porque hay un breve cameo está en la filmografía de del hong kong ahí está entonces como está ahí tiene que ir entonces ya están viendo lado ahora la película mía la calidad de imagen esta es la mía que le puse ya en español de españa ojalá y tuviéramos el latino alguien la vida alice que la colabore yo voy a realizar unas películas que no hay voy a subir próximamente jack chan máster o si está hacer maestro del desastre con moon lee eso no hay en la web yo la tengo estoy creando estos títulos no va a ir en español claro pero voy a crear el dividido y lo voy a subir bueno ya vieron el que yo hice y ya vieron la imagen que la calidad que tengo yo ahora voy a volver a la anterior y quiero que vean la calidad de imagen que tenía esta es la película que me regaló mi amigo y la mejoré y bien la imagen más rocosa más perruña el audio está en inglés y chino la calidad es me y ahí se ve como calidad vh la que yo le puse es mejor me refiero al si ven si ven la calidad de imagen casi no se distingue la cara porque es calidad como de vhs volvamos a la que yo creé y me mejoré digamos porque usé las plantillas realmente las que están aquí miren la imagen si ven miren la calidad de imagen ya entonces es por eso lo que hago es que hago no la tenía tenía otra versión pero bueno espero que les haya gustado esto es lo que hago lo hago por hobby si alguien desea se la puedo compartir no hay ningún inconveniente espero pronto tener algo para comenzar a subir en la web y para que las puedan descargar porque estas películas no se pueden perder hay películas que están perdidas y unas personas que son egoístas simplemente las quieren como coleccionistas para ellos y es por eso que se pierden a veces se caen los links y ya no se las puede localizar de más yo tengo películas que he conseguido de tiempo atrás entonces las he conservado en físico bueno amigos me despido de ustedes y aquí juan 31 les recuerda que están en su casa y bueno pasen bien bendiciones suscríbanse y denle dedito arriba bye bye y